¡Hola a todos y bienvenidos a Volquemon Quest Episodio 11! ¡Oh! ¡Madre mía! Cada vez que pienso todo lo que he tenido que pasar para llegar a este punto. Y el juego cada vez está más complicado. Menos mal los cuponitos. Y ahora vamos a velar a ver el nuevo Pokémon situado aquí. Si es que el joystick se digna... ¡Ahí! Un S-Q de nivel 33. Esto va a venir perfecto para absorber. Como veis, ya tengo 14.430 puntos de fuerza. Más incluso de lo que yo había planteado. Por supuesto, también me ha salido ese Onyx que, veis, es Shiny. Vale, vamos a poner a... En este caso a... Jolteon, que veis que sigue muy débil. Es el de nivel 78 ahora mismo. Y vamos a ponerle a Execute para comer. A ver... A ver... Como tengo dos marmitas situadas, no me hará falta mucho más. Como sabéis, estoy pegando cada vez más saltos fuertes para llegar al objetivo definitivo. Aquí hay un Pokémon Quest. Por supuesto, hay que mirar esos logros que he obtenido para recuperar las setas de aroma, las raíces grandes, las otras de raíz grande y una de miel. Por lo que, ahora vamos ya a empezar con lo que debemos. Y es que, vamos a empezar ya con las expediciones de hoy para superar varios de los grandes niveles. Y empezaremos aquí en el 7-6. Bueno, el 7-F. Con una fuerza de 12.500 puntos. Esto puede ser muy arrejado. Pero hoy es un día bueno. Tenemos casi 2.000 puntos más de lo recomendado. Ahí está. Son cuatro hordas. Y empieza bien con Paraset. Vale, fuego, fuego, fuego. Quema, quema, quema. Y ahí hay unos... Wizzing. Cuidadito. Empezamos con Veneno. Con la toxicidad máxima. Vale. Horda 1 superada. Horda 2 superada. ¿Qué diablos? Vale. Pasamos. Horda 3. Hay que ponerse las pilas. Ya sabéis, cada episodio tiene lo suyo. Horda 3 superada. Y vamos con el jefazo. Pinsir. Empezamos la batalla. El objetivo es acabar con todos ellos. Horda 3. Hay que apartar a los más débiles. ¡Adiós defensa! ¡Toma ya! Pinsir derrotado. Pinsir derrotado a la carga. Gran victoria de esta primera ronda de hoy. Por lo que el mundo 7 queda superado definitivamente. Y ahí tenemos la estatua del talismán. Hemos descubierto esta estatua. Esta es la estatua del talismán. Tiene forma de Golbat. Me suena haber oído que los Golbat pueden ayuntar las energías negativas con las alas. Nivel superado. Según el análisis todo, aún quedan por explorar zonas en las inmediaciones. En marcha. Con estas son 7. Mundo 7 superado. Al completo. Y eso es genial. Y tenemos una marmita lista. Sí, quiero consultar la lista. Porque vamos a recibir una recarga de batería de 5 puntos. Por lo que ahora tenemos baterías para dar y regalar. Y vamos ahora a abrir la marmita. Venga, déjame tocarla. Tenemos una rodagachas tóxica. Que nos sacan un Goffing. Obviamente. De nivel 62. Me gusta. Esto se lo voy a dar ahora para absorber a mi precioso... Jolteon. Esto del joystick del juego me tiene muy cabreado ya. Estoy deseando que pasen dos semanas para expresar Super Mario Party. Ni tener nuevos Joy-Con reparados. Digo, óptimos. Mientras mando estos a la reparadora. Vale. Con esto, Jolteon subirá el nivel 79. Ganaremos dos puntos de fuerza más. Ya está a punto de llegar a la octava piedra. Bueno, queda bastante todavía, aún así. Por lo que ahora vamos a preparar la siguiente marmita. Ya veis la poca cantidad de ingredientes que tengo, excepto fósiles. Estos no. Voy a poner un par de vallas horas. Con esto tendríamos que tener una marmita de cinco turnos. Así que ahora vamos a empezar ya con el siguiente round. Y va a ser el nivel que la semana, en el anterior episodio nos superamos. El 9-4. Vamos a ponernos aquí. Tened en cuenta que quedan solo siete niveles por superar en el argumento principal. Siempre y cuando lo jode. Que es un mal comportamiento esto. Ahí está dicho. Vale. 9-4. Tenemos ya dos mil ochocientos puntos más de los recomendados. La cuestión ahora es saber si nos hacemos con ellos o no. Y si no tenemos que sufrir una molestia de de enemigo antisistemítico. Bueno. Lista la primera horda. Vamos a ir con la segunda horda. Vale. Ahí va una nueva ola de match-ups. Y ahora un match-up. Esos movimientos sísmicos son tan malos que matan a mis preciosos Pokémon. Eso es el problema grande Los monstruos como ellos Solo piensan en dolor Y fuerza negativa Hoy mueren todos A mi manera Pienso acabar con cualquiera Vale Tres olas superadas Queda la cuarta y última ola La de Magneton O sea, la más mala de las Si podemos ganar sin problemas Cuanto más Polemiza el enemigo, peor es mi ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo te odio, tío? ¿Tú sabes lo que es odiarte? A tal nivel Que seas un enemigo al que Hay que odiarse siempre Es hora Ahora es la hora de que te caigas Definitivamente Tú no eres ni enemigo para mí Ahí está 9-4 superado Y encima nos llevamos bastantes ingredientes para el marmite De lujo a todos Y ahora pasamos al 8-6 O sea, vos de nuevo Pelea de vos Antes ha sido complicado Ahora va a ser más fácil Aquí a la fuerza Vale Vale Aparecen más Así que tenéis 3 segundos para que aparezca Vale Ni dorinas Voy a darles hasta que no Hasta que no puedan más Esto va a terminar de una manera u otra Bien o mal Porque tengo que usar una funda de lentejas ¿Cómo se llama esto? O como se diría alternativamente ¿Me lo das o me lo das? Nada más que el vídeo ahora tiene Ese vídeo Que ha regresado recientemente a YouTube Tiene más de un millón de visitas Desde que Fuera desbloqueado por derechos Y lo peor de todo es que ahora tienen a mi pobre No vais a volver a tocar en la maldita vida Si es que he visto Ya he estado ilegal Hasta lo Hasta la médula Los monstruos como estos son una porquería en el sistemismo Y encima con el confucionismo Digo el confucionismo y demás Es como si te A ti te destruyo Por destruir mi equipo Estamos muertos Y vamos a intentar ir a por un jefe De esta manera A por el mega jefe Que es doble mega jefe Ni doquin Ni doquin O sea Vamos a sufrir A doquines A doquines Pues ha sido un maldito desastre Así que Hay que rendirse Y volveremos enseguida con el reintento Lo único positivo Que ha terminado la marmita Tenemos una roda cubo nueva A ver si me da algo bonito Que me guste Y es Un matchup De nivel 58 Solo voy a dar a Jolteon Para que suba un poco de fuerza Ya sabéis Si yo quiero ganar Ganaré La pelea Como si fuera un boxeador Extremo Para eso Este es mi juego No está Nunkie Y ahora Nos vemos enseguida Ok Tres hordas superadas Y equipo casi Al máximo De poder Max power Max power To the maximum Ahora sí Que vamos a ir A por esta Panda de enemigos Totalmente En contra nuestra Empezar a ser fuertes Vale Recordad que son dos jefes Por el precio De un jefe Y ya los estamos viendo Bien Tenemos a Nido Queen Paralizada Obedece Joystick De las narices Obedece George Sí Hemos acabado Con Nido King Ahora solo Que no matara Nido Queen Sí Que sí Boss Del mundo 8 5 8 Destruido Definitivamente Esta dificultad Es que me pone Los nervios Puro y duro Y encima Piedras inútiles Pero bueno Ya tenemos El mundo 8 Completado Por lo que Queda solo Un nivel hoy Y aquí tenemos La estatua Ignífuga Hemos descubierto Esta estatua Esta es la estatua Ignífuga Está esculpida Imagen de un Rapidash Es bien sabido Que las llamas De este Pokémon Solo queman A los que dan miedo Perfecto Según mi análisis Aún quedan Ahoras Por explorar En las inmediaciones En marcha Ya queda poco Gracias Bueno Vamos a Por los logros Nuevo logro Principal Superado Ganamos una piedra De ventaja Así que ahora Lo siguiente Es el último nivel De este episodio Y es El Diez Cinco Catorce De mil trescientos Más un bonus De más Más de Dos mil Dos cien Solo con superar Este nivel Ya tendríamos Casi el juego Entero A nuestras manos Son cuatro hordas Son cuatro hordas Y ahí tenemos Pajaritos Pajaritos por aquí Pajaritos por allá Chuchuchuchu Ignifuo Angar Ale Ya está Ola de la uno Superada Segunda ola Starmis Venga Corre Recuerda Sobrevivir A cada punto De De la batalla Ola dos Superada Tenemos a Jolteon Al máximo Con toda la fuerza De este juego Vamos a ponernos A tope Y ahí tenemos A un Pichot Vale Está paralizado Eso es muy bueno Oh my god Estamos Estamos En un punto malo Se ha muerto Bien Pasamos a la última ola El trío de Dodrios Madre mía Es el boss El mega boss Hay que darle fuerte Al boss Este Este enemigo No es sencillo Este enemigo Es El enemigo Definitivo En esta zona Es un triple Una triple amenaza Un triple problema Que no se debe ni dudar En ningún momento De su De esa fuerza De esa locura Ya están Dos Bueno Hemos eliminado Al primero Pero nos quedan Solo En pie Cholteon Y rapidash Ahora Solo hay que ganar A los otros dos Que están Con menos De la mitad Y además Hemos paralizado A uno de ellos Así que ahora La cuestión Es liderazgo puro El 10 5 De Pokémon Quest Es Mega historia Por lo que La Costa Confin Ya tiene Otro Pokémon Menos Y nosotros Estamos Cada vez Más fuertes Y con más Energía Y no os imagináis Ya están Ocho Mundos Completos De este Quedan Solo Dos Y de este Uno La situación No puede ser Mejor Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Pokémon Quest Ya lo notáis La dificultad Ha llegado A su clímax Absoluto Estamos a un puntito Nada más De llegar A lo más fuerte El próximo Será el penúltimo Episodio De la serie Y en él Nos enfrentaremos A los mundos 9-5 9-6 10-6 Y nada más Porque el último Será Muy pronto Preparaos para la gran batalla Chao Y nada más No No Para la gran batalla